Regresamos mis amigos, vamos a conversar inmediatamente con el comisionado reciente Pedro Pierluisi que hacía unos días que no teníamos el privilegio de conversar. ¿Cómo estás comisionado? Encantado de tenerlo aquí. Bienvenido. Bienvenido. ¿Todo bien? Hola, encantado. ¿Cómo está ahora mismo el Congreso de Estados Unidos sobre todo este asunto del debate de Siria? ¿Cómo están sus compañeros sobre este tema? ¿Usted cree que si lo llaman a votación haya un voto a favor de la petición del presidente? Sí, inicialmente mi parecer era que podía tener dificultad el presidente en lograr esa autorización del Congreso. ¿Por qué? Porque lo que he visto durante toda la incumbencia de Obama, cuando los republicanos están a cargo de la Cámara Federal, es que no ceden, se oponen a prácticamente todo lo que Obama propone. Pero en esta ocasión se están alineando. Ya vi que el presidente de la Cámara está cerrando filas. De igual manera, el segundo en mando, en el Senado también está moviéndose el asunto con el apoyo de algunos republicanos prominentes. ¿Usted que intervenga en Estados Unidos en este conflicto? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que no hay alternativa. O sea, no puede, esto no puede permanecer impune. O sea, tiene que haber consecuencias cuando tú haces una atrocidad como lo que ha hecho Assad en Siria. De hecho, el presidente ruso, Vladimir Putin, ya está ablandando su oposición a una posible intervención. Hoy expresó que, ¿verdad? Si se demuestra, más allá de toda duda, el uso de armas químicas, podría estar apoyando una intervención de la ONU. Eso yo imagino que en el Congreso a los que estaban indecisos, si Rusia se va a favor de una intervención, ayuda. Y eso es importante porque lo que pasa en la ONU es que el Consejo de Seguridad Nacional funciona a base de unanimidad. Y si Rusia, que ha sido un aliado fuerte de Siria de siempre, se opone a una intervención, pues entonces las Naciones Unidas no van a darle la bendición a una intervención. Pero Obama hábilmente ha estado buscando apoyo de otras naciones porque no se ve bien tampoco que los Estados Unidos se convierta como en un policía internacional. Es mejor que tenga apoyo de otras naciones y ya Francia se le unió y esperemos que sean muchas más. ¿Cómo queda la imagen de Barack Obama el premio Nobel de la paz? Que va a intervenir en un país, ordenar un ataque contra un país. Es un ataque limitado, proporcional y gradual. No van a haber tropas sobre el terreno. Pero tú lo ves como un ataque, yo lo veo como más bien defensa de los intereses de prácticamente todo el mundo civilizado. El 95% de las naciones están en contra del uso de químicos, explosivos químicos. Es que es una barbaridad realmente. Pero quedó claramente establecido que fue el gobierno sirio el que usó el gas. Y le pregunto en adición, cuando llegue el proceso de votación, conforme a su experiencia, el gobierno pone las cartas sobre la mesa y dice, bueno, mira, vamos a atacar por todas estas evidencias que tenemos aquí. ¿Ocurre? ¿O no le dan toda la data a los congresistas? No, no, tan pronto yo llegue al Congreso, el Congreso regresamos a los trabajos el 9 de septiembre, la semana que viene. El lunes yo voy a estar volando. Y tan pronto yo llegue, yo tengo acceso a material clasificado que está a disposición de todos los miembros del Congreso para que estemos familiarizados antes de votar. En mi caso tengo que decir que lamentablemente no puedo votar y el tema del estatus siempre incide. ¿Cómo es posible que aquí estamos hablando de un conflicto internacional, que los Estados Unidos van a intervenir y que nosotros como ciudadanos americanos no tenemos voz y voto? Pero en términos de data, ¿le dan la misma data? Pero me dan la misma data, yo la voy a ver y puedo hacer expresiones. Claro, es clasificada, no puedo entrar en el detalle, pero sí. Vamos a lo local, el domingo hubo una actividad importante. Sí, clamor a Dios, Rashky, tú sabes que eso fue el lunes. El lunes, el lunes. Clamor a Dios, Rashky hizo unas expresiones y le mandó un mensaje a usted que para mí, ¿verdad? Y lo voy a decir aquí, para mí fue una falta de respeto, pero ¿qué usted tiene que decirle a las expresiones de Rashky que dijo que saliera del clóset? Bueno, hay maneras y maneras y pues eso está realmente fuera de lugar. ¿A qué cree usted se refería a él cuando dijo ese mensaje ante todos sus feligreses? Como lo interpreto es que quisiera que yo pues me una a sus críticas al gobierno actual y me parece a mí que si está, por ejemplo, protestando por los impuestos que ahora todo el pueblo va a tener que estar pagando y las empresas que crean empleos, ya yo estoy en récord oponiéndome a todos esos impuestos en este mismo programa. No sería más porque lo que espera de usted es una expresión contundente en contra de la comunidad gay. No, pero es que yo no soy ni anti-gay ni anti-nada. Yo lo que estoy, si acaso yo estoy en contra del discrimen y mis posiciones han sido claras. Yo en este programa con ustedes he hablado de este tema abiertamente, igualmente en los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, mi posición en cuanto al tema es que yo estoy en contra del discrimen por orientación sexual en el lugar de empleo. En mi caso, cuando yo fui secretario de Justicia, yo recuerdo que en ocasiones, pues mira, se comentaba que una persona que tenía una inclinación sexual particular y yo no tomaba eso en consideración cuando recomendaba a personas para ser fiscales del gobierno de Puerto Rico. Nunca lo he tomado en consideración cuando yo he administrado empresas, agencias de gobierno, así que yo, esa es mi posición en ese tema. En cuanto al matrimonio, he dicho por otro lado que creo que aquí debe seguir siendo una unión entre un hombre y una mujer. Entonces, esa es la misma posición oficial del gobernante. Usted tiene la misma posición que él. Porque es lo mismo que él ha dicho. Que está en contra del matrimonio gay, que está a favor de los derechos. Para la comunidad gay. Y lo que él está diciendo aquí es la que yo acabo de expresar. El gobernante, como tú dices, pues mira, tendrá sus posiciones. Pero es que es importante porque el planteamiento que está haciendo Rasky es, mire, defínase, si usted está con nosotros o usted está con la posición del gobierno. Usted nos está diciendo que usted está con la posición del gobierno hoy. No, porque la posición del gobierno hay diferentes aspectos. Bueno, pero usted está hablando del punto específico que estamos trayendo. En cuanto al discrimen por orientación sexual en el lugar de empleo, yo estoy en contra de eso. Me tienes que hacer las preguntas específicas. No es que yo esté a favor de todo lo que el gobierno propone aquí en este tema, porque no es correcto. Usted sabe que yo no estoy preguntando sobre eso. Yo le estoy preguntando específicamente sobre lo que planteó Rasky, que es sobre el tema de los derechos de las personas homosexuales. Usted plantea un asunto que se parece mucho al del gobernador. Yo le pregunto que... Se podrá parecer. Yo pienso que a los seres humanos hay que tratarlos con respeto. Se debe respetar la dignidad humana. Y yo creo que una persona, porque tenga una orientación sexual particular, no se convierte en una persona que hay que entonces despreciar, maltratar, abusar de ella. Se les debe respetar. Tan sencillo como eso. Ahora, por otro lado, la iglesia tiene todo el derecho de predicar a favor de estilos de vida en particular, de valores, de principios, los que entiendan que tienen que predicar. Ahora, me parece que si hablamos de valores, lo primero que debemos hacer es evitar insultar, atacar, porque si no, no tienes credibilidad a lo que estés diciendo. El presidente del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, está a favor de una asamblea de estatus. El PIB ya anunció que podría ir por ese camino también. El doctor Ricardo Rosselló no cerró la puerta a participar, si lo invitan, de este tipo de asamblea. Usted está en contra. ¿Se ha quedado solo? No, el directorio del Partido Nuevo Progresista emitió una resolución de forma unánime en contra de una asamblea constitucional de estatus o asamblea constituyente, porque la posición de la colectividad, no mía personal, yo presido el PNP. Por eso, pero como organización se quedaron solos. Bueno, bueno, ahora si dices como organización, es el partido más fuerte en Puerto Rico, el que obtuvo más votos íntegros. Nosotros como partido, nuestra posición es que hay que respetar el voto de nuestro pueblo. Nuestro pueblo pidió un cambio de estatus y escogió la estabilidad como la opción de cambio. La bola está en la cancha del Congreso. No queremos que se congele la bola en Puerto Rico. Me parece bien, por cierto, que el Partido Popular haga todo el esfuerzo que pueda por definir su posición en cuanto al tema del estatus. Y si quieren ir a una asamblea, que lo hagan. En el caso del Partido Independentista, estoy a favor también. Si el Partido Independentista quiere elaborar una propuesta de independencia, con mucho gusto la consideramos. Pero nosotros los estadistas tenemos una sola propuesta, la misma estabilidad de los 50 estados. Y yo tengo un proyecto ante el Congreso, el HR2000, que precisamente lo que busca es la admisión de Puerto Rico como un estado. Así que esa es nuestra posición. No estamos solos. No, la mayoría del pueblo está con nosotros. ¿Qué le parece la expresión de Pedro Rosselló, que básicamente expresan lo que usted acaba de decir? No me sorprende porque siempre él ha estado a favor de que el pueblo se exprese directamente. Y aquí eso fue lo que pasó. El pueblo escogió la estabilidad como la mejor opción entre las opciones de cambio que tenemos. Así las cosas. La bola ahora está en la cancha del Congreso y tenemos que todos estar presionando al Congreso para que actúe, para que le responda al pueblo de Puerto Rico. También el exgobernador favoreció la despenalización de la droga. ¿Qué opina usted sobre eso? De la marihuana. De la marihuana. Yo estoy en contra de que se esté legalizando la droga. Yo estoy a favor de combatir fuertemente todas las organizaciones criminales que se dedican a traficar droga porque la violencia en gran medida es generada por la droga y por esas organizaciones. En cuanto a los usuarios de droga, siempre he dicho, no de ahora, que hay que tratarlos diferente. O sea, hay que darles apoyo psicológico, tratamiento, en el caso de algunos vicios, por ejemplo, a la heroína. No necesariamente hay que encarcelarlos. Ahora, eso no es legalizar la droga. Eso lo que es, es ser, para mí, más inteligente en cómo atender este asunto. Hay aspectos de salubridad pública que los debes atender. Hoy en contra. Hoy en contra. De despenalizar la droga. Despenalizar. Así de plano. Despenalizar. ¿Qué le parece? Y necesito ver si me puede decir si está a favor o en contra o un comentario breve porque tenemos bien poco tiempo. El asunto planteado por el FBI de crear esta unidad anticorrupción judicial. ¿Cómo lo ve usted que fue secretario de Justicia? El FBI tiene que investigar toda la corrupción, esté donde esté. Aparentemente tienen una división para la rama ejecutiva, tienen otra para la rama legislativa y esta sería una para la rama judicial. Si ese es el caso, yo lo veo bien. Yo no creo que debemos estar singularizando ninguna entidad en particular porque la corrupción está en todas partes. La corrupción la tenemos en la empresa privada y la tenemos en el gobierno. ¿Cómo un sí o un no? ¿Hace falta esa escuadra anticorrupción judicial en Puerto Rico? ¿Para usted hace falta? Sí, todos los recursos que sean necesarios para combatir la corrupción. ¿A favor o en contra de que saquen los full tracks que un pueblo de todos es la carretera? ¿Sí o no? No deben estar en la carretera, en las vías públicas. ¿A favor o en contra de que eliminen el FEI? ¿En contra? ¿En contra de que eliminen el FEI? Sí. Muy bien. No, no. Tenías un ping-pong ahí de, mira. Eso le ha servido bien. Eso le ha servido bien a Puerto Rico. Yo, ese FEI, hasta cierto punto, yo lo heredé como secretario de Justicia y lo utilicé. Dupliqué el número de casos que se refirieron al FEI en los cuatro años que yo estuve en Justicia. O sea, que lo conozco de primera mano y creo que le ha servido bien a Puerto Rico. Me tengo que ir, pero ¿qué le parece que el arzobispo haya salido bien de todas las investigaciones y acusaciones que se le hacían al arzobispo? ¿Se alegra? ¿Estaba contento? Yo realmente me alegro en el sentido de que yo no le deseo más a nadie, menos al arzobispo de San Juan. O sea, si actuó bien, enhorabuena. Porque si no hubiera sido el caso, entonces sí que estaríamos lamentándolo porque nunca es bueno cuando vemos a alguien en una posición de importancia, sea en el gobierno, sea en la iglesia, cayendo en desgracia. Comisionado, siempre es un privilegio conversar con usted. Te sabe que se adquiere mucho la silencia aquí que vamos a conversar un poco aquí con nuestro amigo Rubén Berrío. ¿Qué privilegio tenerlo aquí, Rubén? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Está listo por la portadura? Listo. Con Rubén vamos a hablar de este tema tan importante que le ha propuesto para Puerto Rico. Todos los detalles, Rubén. ¿Tuviste todos los detalles? Así es. Vamos a ver todo el tiempo para conversar sobre este tema propuesto por Rubén Berrío. Venimos rápido. Nos vemos allá.